Bueno, la verdad que siempre esperamos en este día con muchas expectativas para saber sobre todo los anuncios en materia de educación, de salud, de industria que tiene el gobierno para el próximo año. Ojalá que se puedan cumplir todos los objetivos, la verdad que uno los mira y son bastante ambiciosos. Y creo que tenemos la responsabilidad de construir desde el lugar que nos toca como oposición y dar el debate que necesitamos hacia adelante porque creo que más allá de las diferencias que podamos llegar a tener en el escenario político, creo hoy que la situación es muy complicada, muy difícil para los argentinos y para los chaqueños. Y creo que amerita que intentemos por el camino del diálogo ponernos de acuerdo por lo menos en las cuestiones generales que tienen que ver con leyes leyes que puedan beneficiar al chaqueño, al productor, al industrial, a los sectores más vulnerables. Creo que ese es el camino que vamos a tener que adoptar debido a la situación que está viviendo la provincia.